No hay ninguna medicación que pueda atenuar los síntomas o aletargar el avance de esta enfermedad. Bueno, todo lo médico, por supuesto, le concierne a él. Yo desde mi lugar, desde trabajo, estoy abocada a lo cognitivo, a trabajar el resto que realmente la persona todavía tiene. Pero sobre todo esta campaña me parece que apunta más a la problemática social, al no poder poner en palabras la palabra Alzheimer. Es como que todavía le tenemos un poco de temor a la palabra. Y creo que hoy debemos respetarla, pero llamarla por su nombre, no tenerle miedo porque así demoramos a lo mejor llevar a nuestro familiar a un diagnóstico, a poder rescatarlo y no llegar tarde a un futuro tratamiento. Coincidimos de que es una enfermedad que no solamente termina afectando a la persona, sino al entorno familiar, con sus derivaciones hacia el entorno familiar. Sí, mira, yo sobre todo hago hincapié en esto. En el conocimiento, más allá de la enfermedad, por supuesto, que el médico es el que se encarga de explicarla y comentarle a la familia, pero la familia necesita mucha información. ¿Y sabes por qué? Porque la familia debe saber cómo manejar a la persona que tiene un deterioro cognitivo leve o ya está entrando en una fase de Alzheimer. Porque como siempre se dice, uno no está con la misma persona, en el caso de un esposo o una esposa, no está con la misma persona con que hace 20 o 30 años se ha casado. No está con el mismo papá, no está con el mismo abuelo, son personas diferentes. Los recuerdos recientes son los que se borran, ellos se vuelven repetitivos, en algunos casos pierden habilidades. Entonces, bueno, todo eso es muy difícil para la familia, porque la familia no lo logra entender. Claro. Lili, primero se pierden los recuerdos, después se pierde, digo, se pierde la memoria. En segundo término, se pierde lo inmediato también, y en tercer término, ya hay otro tipo de síntomas que incluso llegan en algunos casos hasta el mal humor. Sí, 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 sí. ¿Esos son los procesos más o menos? Sí, más o menos. Y la irritabilidad en muchos casos se pone de manifiesto. Pero yo también creo que hay un gran componente de parte, ya sea del cuidador familiar o del cuidador formal o no formal, institucional, que es la no comprensión, porque realmente en muchas ocasiones el paciente, el enfermo de Alzheimer, no puede manifestarse. ¿Entendés? Porque depende también de las zonas, como lo habrá explicado el doctor Cristian, de las zonas en que ataque esta enfermedad que parte del cerebro. Hay casos en que ataca la parte del habla y quién más sabe lo difícil que es querer decir una palabra y no poder decirla, no poder manifestarse. Entonces eso ocasiona toda una problemática muy difícil y que para ahí se requiere de profesionales que puedan trabajar. Nosotros acá en la localidad, por suerte, hay muchos profesionales, psicólogos, psicopedagogos, fonaudiólogos, psicólogas, bueno, te lo dije. Bueno, yo en mi caso, que realizo las estimulaciones cognitivas, que la gente no se olvide de eso porque es muy importante. Pero algo que te quiero destacar es que uno tiene que siempre enfocarse en la historia de vida de la persona. Porque uno no puede entrar a trabajar con la persona simplemente porque sabe que al Alzheimer hay que tratarlo con crucigramas, suponte. O porque a la persona se la trata pintando, entonces le doy para que pinte. ¿Se entiende lo que digo? A ver, volveme a esa frase. ¿Hay que enfocarse en la forma de vida de la persona? En la historia, en la biografía. Sí, exactamente. Uno tiene que saber el gusto y las preferencias. Nosotros desde la gerontología abordamos la autonomía, por supuesto, la actividad motivada, o sea, lo que le gusta a la persona. Claro. Y de algo que la verdad no debemos tampoco dejar de lado es de la inserción social. Es no aislarlo, no dejar de que participe de las cosas de su casa, de las cosas familiares. A su manera los recuerdos están, afloran. Una gran importancia, por ejemplo, tiene la música. La música es maravilloso lo que hace con las personas que tienen Alzheimer. Uno no puede creer que una persona de ochenta y tantos años escuche una música y se relaje. Claro. Que logre dormir, que deje de estar ansioso. No te olvides que este tipo de patologías hacen que tengan una deambulación errática, que no puedan encontrar un espacio donde estar tranquilos. Porque, bueno, su cabeza ya no está centrada como estaba anteriormente de tener la enfermedad. En el caso del gerontólogo social, vos te capacitaste sobre eso. ¿Cómo se lo trata o cuáles son los pasos? Primero, la biografía. Primero, estudiar, digo, de alguna manera los antecedentes de la persona. ¿Y después? Mira, yo, primero, esto que dijiste vos, y después lo que te dije antes, la reunión familiar. Para mí, lo más importante es que la familia entienda qué es lo que se está haciendo. Estudiar a la familia. Sí, pero reunirla. Reunirla y que sepan que, lo que te dije, que están con una persona distinta, que actúa distinta, que se mueve distinto, y que va a tener diferentes etapas. Comportamientos. Y, claro, y distintos comportamientos. Porque si no se entiende eso, no se puede llevar adelante todo este proceso. Porque no te olvides que es un proceso de duelo para la familia. Y te digo de duelo, por lo que te vengo explicando, que es, ¿qué pasa? Cambia la persona. Entonces, no tengo más esa misma persona, y para mí significa una pérdida. Sí. Entonces, lo tenés físicamente, pero no es la misma. Claro. Entonces, tengo que asumir todo eso. Y no estaría fácil. Claro. Entonces, para eso, bueno, uno desde su lugar, como creo que el resto de profesionales te he mencionado, tiene que establecer rutinas para ellos, más o menos diagramar, por eso se hace un estudio, una evaluación, junto con el médico. Yo, por ejemplo, valoro mucho el trabajo del doctor Cristian, porque es con él con quien tengo más relación. Más relación, exacto. Bueno, también sé que el doctor Lepore hace un trabajo maravilloso en este sentido, pero bueno, las personas con las que estoy trabajando son pacientes del doctor Cristian, por eso me refiero a él. Y realmente yo me apoyo mucho en él, porque me va diciendo, bueno, si está bien los pasos que estás haciendo, anda por este lado, porque es lo que te decía antes, uno no puede largarse, hacer, generalizar. Y está muy bien aquello de diferenciar, digo, lo clínico va por un lado, digo, como para atenuar el deterioro, y después el trabajo de contención, el trabajo no solo de cuidador, digo, el gerontólogo es mucho más que estar al lado de la persona, la actividad es mucho más amplia. Sí, es amplia, es amplia, porque uno realmente trabaja cognitivamente, pero también contiene, contiene mucho, contiene a la persona, al enfermo, pero contiene a la familia. La evolución del deterioro depende de cada organismo, depende de cada persona, nunca es el mismo. No, nunca es el mismo. Cada caso es único, es único. Y bueno, y uno tal vez a veces tiene expectativas puestas porque dice, estoy bien, ¿cómo voy evolucionando con la estimulación que estoy realizando? Y realmente a lo mejor de un día para el otro se complica con otra patología, porque uno tiene que contar que la persona no solamente padece del Alzheimer, este Alzheimer tal vez puede venir por un deterioro cognitivo, por un problema neuronal, pero puede venir por secuencias, secuelas de un ACV, puede venir por hipertensión, por diabetes, no te olvides que hoy la diabetes, que es una de las causas fundamentales del Alzheimer, porque provoca un deterioro muy importante, eso es para tener muy en cuenta. La diabetes. La diabetes, sí, aunque uno crea que no. Además, mira, yo siempre pensaba que el ACV, el accidente cerebrovascular, era una de las consecuencias más importantes, pero fíjate que me he dado cuenta, trabajando en mis épocas en que trabajaba en el hogar, en que no tenía tanta dificultad para acercarme a las personas con ACV, sino más con las personas que tenían a lo mejor alguna diabetes ya avanzada. Pero estadísticamente, Lili, vos notás que hay un incremento de casos que en estos últimos años, digo, se produjo un disparador de casos de Alzheimer. Yo te diría que yo no tengo, mentiría si digo que tengo una estadística hecha, no la tengo, por eso hablaba los otros días de políticas sociales, que sería muy importante que tuviéramos un censo de la población adulta mayor, pero ya yo tomaría como parámetro los 60 años, me parece. Tenemos personas jóvenes con deterioro cognitivo y me parece que nos estás echando un poquito cerca, ya nos viene... Lo tenemos ahí. Y lo tenemos, sí, la verdad que sí. Porque también no te olvides, disculpame, el nivel de estrés, la forma en que estamos viviendo, bueno, nos ha complicado bastante.